¿Cómo es? Así habló Zaratustra. Es como que es bastante ambiguo, no sabes si agarrarlo para la derecha o la izquierda a Nietzsche. Y todo eso medio que me resonó. Digo, Nietzsche es como vitalista, es como que tenemos aquí y ahora y hay que aferrarnos a esto. No tiene como el tiempo de la religión que es como pasado, un presente y una consumación final. Digo, es eso, el amor a la vida. Más o menos eso es lo que me hizo pensar. Bien, bien. Tú, Esteban, que trajiste esto del tiempo. Bueno, habría que ver porque no te olvides que Nietzsche habla sobre una genealogía, ¿no? No se queda solamente con la fuerza presente, sino que habla, porque habla de una voluntad de poder, es decir, que habla de una genealogía de la fuerza. Y lo que importa no es una fuerza, una fuerza sola, sino un devenir activo de las fuerzas. ¿Se entiende? Ahí hay una historiografía. Ahí hay una genealogía. Pero bueno, y lo que habíamos visto en la reunión anterior de Jung Han, que planteaba que los tiempos presentes, son los tiempos actuales, son la de puro presente, ¿no? Evanescente, de pura información circulante, y eso genera subjetividades inconsistentes. Y lo que me parece que Nietzsche plantea es todo lo contrario. Nietzsche plantea una consistencia del devenir de la fuerza. Y él pone el cuerpo como elemento fundamental en esto, ¿no? Roberto, Magia Dino dice, la derecha y la izquierda para Nietzsche, ella siente, o él siente, no sé, siento que son fuerzas reactivas. Algo así como religiones. La verdad que estoy de acuerdo. Tal cual. Me parece que trasciende las izquierdas, sobre todo que vivimos tiempos donde las izquierdas son conservadoras. Es decir, las izquierdas son institucionales, están preocupadas por las estadísticas, están preocupadas por la institucionalidad, están preocupadas por el voto, están preocupadas, igual que cualquier otro partido político representativo de la democracia representativa. Les comento, chicos. Sí, Deleuze. Perdón, perdón, un segundo. Estoy grabando. No sé si están todos de acuerdo, si hay alguna objeción. Digo esto, grabo para, sobre todo para los que no pueden participar, que tengan el material de alguna forma. Espero que se grabe. Ya tuve un intento fallido, así que vamos a ver si esta vez se puede grabar. Disculpe, disculpa, Yanina. No, lo que quería decir es que Deleuze hace una construcción ahí con Guattari más tarde, más temprano, por ahí, por esos tiempos, hablando de la estratificación, que tiene mucho que ver con ese devenir de las fuerzas reactivas. Como ir poniéndonos capas a la esencia. Y algo que dice ahí el texto, activo y reactivo, que pude pesquisar, es esto que no es una fuerza sin la otra. No hay un reactivo sin un activo. Me parece que no se trata de negar o de decir, bueno, vamos a fortalecer estas fuerzas activas y a dejarlas reactivas de lado. Me parece como que esto juega la estratificación, el yo, los partidos políticos, las religiones, las escuelas, las instituciones, la familia. Pide la palabra Estela Iña. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Creo que, digamos, se sustrajo del texto de Hahn el tema del cuerpo. Creo que se quedó, digamos, quedó como una lectura a propósito de la afectación de la época en el cuerpo. Y, digamos, leyendo a Deleuze, digamos, que a su vez lee a Nietzsche, hay algo que me resonó respecto a Spinoza. Digamos, del tratamiento del cuerpo que hace Spinoza. Y ya sabiendo que, obviamente, Gilles Deleuze es espinozista. Y la lectura que hace de Nietzsche es una lectura espinozista, me pareció. Sobre todo en cuanto a la potencia y al quantum, a la cantidad. Esto me parece una manera de medir la fuerza. No la calidad, necesariamente, pero la cantidad. Pero la cantidad no como mira acumulación, me pareció, ¿no? La cantidad no como bultos, sino lo que distingue la cantidad en cuanto diferencia. Me parece que la diferencia que hace un cuerpo sobre otro cuerpo. La diferencia que genera un cuerpo en otro cuerpo. En cuanto, digamos, tomando el término de pasividad, de pasiones, ¿no? A propósito de Spinoza, de las pasiones tristes y las pasiones alegres. Y cuán afecta, cuánto afecta un cuerpo a otro cuerpo. Y en este sentido, yo decía, si la política no interviene en los cuerpos a propósito del bios. Es decir, de la vida, pero de la vida en cuanto, no sé si viviente o solamente la subsistencia del cuerpo. Es decir, ¿de qué se sirve la política? Es decir, ¿cuál es la materia de la que se sirve la política para ejercer poder sobre los cuerpos? Esa es mi pregunta. Ah, digo, me surgió esta pregunta. Bueno, varias cuestiones, varias cuestiones. Bueno, sí, Spinoza está presente, obviamente, acá en el texto. Es llevar las fuerzas a lo que puede, lo que puede un cuerpo, ¿no? Llevar lo que puede hasta el final, hasta las últimas consecuencias, sería un poco. Que son las fuerzas reactivas. Las reactivas, casualmente, están ligadas al aparato político. El aparato político tiene que generar, capturar las subjetividades para que no sean tan móviles, para que sean fuerzas reactivas, adaptativas, conservadoras. Y, por lo tanto, sean funcionales al sistema, ¿no? Me parece que eso es importante. Pero, bueno, hay 35, 36 personas. Así que, bueno, es un volumen interesante. Tratemos de dar lugar para que no la hagamos tan larga, digamos, ¿no? Y que pueda ser más móvil la cosa. Pide la palabra Carlos Cardona. Y Maggi Aldino dice totalmente de acuerdo con Estela. Nietzsche, por sí mismo, diría que es espinozista. Vale, gracias. Bueno, lo que quise decir es que me parece que Nietzsche, por sí solo, es espinozista, además de que Deleuze hace una lectura espinozista. Evidentemente, Nietzsche recoge la lectura de Spinoza porque habla de lo mismo. El filósofo tiene que ser bailarín. Pasiones alegres, ¿no? Qué sé yo. Gracias. Bueno, con respecto a eso, yo, alguna vez me comentaron que Nietzsche hizo un comentario sobre Spinoza y que, de alguna manera, en algún punto, fue uno de los filósofos que admiró, ¿no? Pero, pues, uno va, digamos, como que va adelantando lecturas y después también veo un distanciamiento en los dos, ¿no? En Spinoza y en Nietzsche, pues, yo lo tomo como desde la perspectiva de que Spinoza venía como que de una tradición, aunque le hacía sus críticas a los cartesianos, ¿no? Y eso tiene como que unas implicaciones en cuanto al pensamiento científico, que es también una de las cosas que va a criticar Nietzsche y que lo deja claro Deleuze en esta lectura. Con eso, pues, digamos, como con lo científico, ahorita esteban tocado el tema del tiempo. Y yo lo tomé también del lado que se evidencia en el texto, de plantear un tiempo diferente al tiempo lineal, ¿cierto? Como al tiempo progresivo que nos va a llevar como hacia uno o hacia ese destino paradisíaco donde todos vamos a ser felices, ¿cierto? Donde hay un principio y un fin y estamos buscando la verdad y ese fin es la verdad. Entonces, acá nos plantea una forma diferente de ver el tiempo, que es como circular, con sus acepciones, porque Deleuze lo dice, que ahí venía como una de las confusiones que yo tenía en la interpretación, lo circular en cuanto a que se repite, ¿no? Da vueltas, da vueltas, da vueltas. Y uno, pues, al principio se repite todo y uno ve, digamos, como que películas como El día que Nietzsche lloró y la interpretación que le botan a uno es precisamente que todo se repite y llega a ser... ¡Qué pena que empezó a llover! Que todo se repite y que estamos condenados a eso. Entonces, uno es como que, bueno, todo se repite, pero también nos está hablando de crear... ¿Cómo funciona acá el eterno retorno? Al final uno se queda con la perspectiva, no, pues, la última es aceptar de que todo se repite y tratar de vivir feliz de la mejor forma que uno diga como, bueno, pues, voy a vivir de aquí en adelante con ese pensamiento para hacer de que si se repite todo esto igual, pues, yo esté feliz siempre, eternamente. Pero aquí ya nos metes otra cuestión y es que eso sería un pensamiento mecanicista, muy cientificista, muy de la igualación, que ahorita tocaron el tema de la diferencia y la igualdad que implica también el pensamiento científico arrastrado desde las matemáticas del pensamiento matemático. Entonces, ese tema, pues, me pareció también reinteresante plantear ya que se repite la diferencia. No se repite lo mismo, sino se repite la diferencia y ya, pues, lo dejo hasta ahí para que alguien más... Es que, claro, se repite, no es una cuestión de repetición de la mismidad identitaria. Es una repetición, como tú bien dices, de la diferencia, ¿no? Porque dice que esto del eterno retorno, que es lo que plantea, el eterno retorno es el eterno retorno de las fuerzas afirmativas, en última instancia. Quiere esto y quiere lo infinidad de veces, quiere su eterno retorno de los mismos, una y otra vez, pero de las fuerzas activas. Esto plantea una serie de preguntas, ¿no es cierto? Sí, 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 es que... Pide la palabra. Sí, Carlos. Sí, no, es que me acuerdo alguna vez también en un texto corto que leí de Deleuze, que también hablaba del eterno retorno. Bueno, hacía una cuestión interesante también, y era que decía que este eterno retorno podría que tuviera una fuerza centípeta, bueno, que lo bota todo hacia afuera, ¿no? Y que se queda, digamos, arraigado lo más fuerte, lo activo, las fuerzas activas. Entonces, me parece bueno eso. Gracias. Pide la palabra a Eduard Julián. Hola, buenas noches. Ahí está Eduard, te escuchamos. Qué pena, yo estoy mal de conexión. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sí, listo. Vale, gracias por el gesto. Sí, el audio está algo malo para mí. Bueno, yo también quisiera hacer como algunos comentarios alrededor de lo que he escuchado de ustedes, pero tomaré distancia del tema de las tradiciones o el tema, digamoslo así, conceptual al estilo modernidad, ¿no? O sea, no hablaré precisamente de los criterios a priori y desde alguna funcionalidad de naturaleza absoluta o necesaria. O sea, ha venido más o menos comentando la conversación. Simplemente quiero decir que, bueno, leyendo el libro, pues lo mismo de la atención es que Deleuze comienza por decirnos que finalmente aquí el problema es centrarnos en una filosofía, ¿no? Entendiendo el sentido como aquel conjunto de fuerzas o complexión de fuerzas que se apropian, que se la exasperan, que se apoderan de ellas y que finalmente se expresan en ellas, ¿no? Y este sentido, como lo hacían ahorita a un pequeño eco con Espinosa, creo que esta lectura del sentido y de las fuerzas tiene que estar presentando a un valor político, es decir, a una crítica de los valores. Y también a replantear, bueno, qué hemos heredado de la modernidad, ¿sí? Algo que Nietzsche también ya denunciaba en sus consideraciones intempestivas, en el conformismo, la sumisión. Y con respecto, de pronto, a los vínculos heideggerianos que se pueda tener con Nietzsche, que también es bastante radical y combativo al decir que aquí no se está haciendo ninguna lectura fenomenológica de Nietzsche. Tener precisamente el pensamiento de él al servicio del conformismo, al servicio de un criterio o una creencia de un supuesto origen o de un supuesto arje como fundamento o causa para hacer filosofía. Lo cual, pues, digámoslo así, no es el caso. Aquí se trata, según la lectura, de una filosofía de los valores, de una filosofía martillazos que nos permita más bien pensarnos y realizar la transmutación de valores, la inversión crítica. Es decir, no se trata de hallar soluciones, sino de cómo crearnos problemas. Esto, digámoslo así, que me llama la atención, Deleuze lo pone en un concepto que él dice o lo expresa como evaluación, entendiendo la evaluación ya no como, digamos, una mirada ortodoxa de creación, sino como un elemento diferencial precisamente entre los valores que intentamos corresponder del político creador. Bueno, para no extenderme en esta filosofía martillazos es de fondo también una filosofía crítica en tanto referir cualquier cosa a su, digamos, estado originario, pero no precisamente a su fundamento, a su fundación, como lo quiere ver Heidegger, sino más bien a algo que, por lo que se decide el valor de aquella cosa que estamos planteando, ¿no? Por eso, digámoslo así, hay algo que me llama la atención en la primera parte de genealogía, de Nietzsche y la filosofía, en donde dice Deleuze que Nietzsche está librando una doble lucha, ¿no? Primero, luchar contra los que sustraen los valores de la crítica y, segundo, luchar contra los que critican las cosas en nombre de valores establecidos, ¿sí? Es decir, la lucha, como lo ha dicho el mismo Nietzsche, es luchar contra los obreros de la filosofía, ¿sí? Y el ejemplo que tanto Nietzsche como el mismo Deleuze retoma son, por ejemplo, Kant y Schopenhauer, y ahí en adelante, los obreristas y fenomenólogos que creamos. Esta es una lucha... Entre corta, Eduardo. ...para los derivadores de valores a partir de... Entre corta, entre corta. Bueno, pero se entendió... No, pues se entendió. Se entendió. Gracias. Bueno, vuelve el tema político, ¿no? A mí me parece otra perspectiva que podemos hacer es que lo que dice Nietzsche es que vivimos en un ser, digamos, en una época donde prevalecen fundamentalmente las fuerzas reactivas, ¿no? Es decir, estamos en esa pregnancia, en esa sustancia de los devenires reactivos, las pasiones tristes, espinoceanas, y las voluntades débiles, las voluntades negativas, ¿no? Y él habla, me parece muy interesante, para no dejarlo... Dejo la palabra, la interiorización del sacerdote, ¿no? Como aquel elemento de llevar las fuerzas reactivas a la interioridad del sujeto, gran elemento despotenciador, ¿no? Donde el sujeto estamos marcados por yo soy culpable, ¿no? Es por mi culpa, es decir, cargar en nuestras espaldas el peso de la culpa es un gran elemento y una gran estrategia religiosa, sobre todo del cristianismo, ¿no? Para generar subjetividades débiles, voluntades desfallecientes, culpógenas, ¿no? Me parece interesante eso. Magia Aldino comentaba en relación a lo que decía Carlos, el azar habita en el eterno retorno, en relación a lo que decía Carlos Cardona. Silvina Renela pide si podemos subir los textos al chat, no sé si es posible. Y Esteban de Melo pide la palabra. Bueno, yo quería pensar así, que una de las maneras de salir de esto, de esta fuerza como alienada, ¿sí? Sería esto de las tres transformaciones del espíritu. Tipo el camello que cargas con una joroba, después el león que empieza a rebelarse contra los valores. Después el niño que juega y crea. Digo, un poco esto, pero no sé si eso se hace individualmente o colectivamente. Porque también trayendo un poco a, creo que eres espinoso, que los individuos somos singularidad. Y cuando nos juntamos con otro individuo, nuestros cuerpos de potencia, nos volvemos más, nuestra singularidad aumenta su fuerza. Creo que por ahí va mi pensamiento, no sé si es coherente o alguien le resuena. Bueno, Nietzsche plantea un poco el tema de la, pone mucho el acento de la singularidad y la subjetividad, ¿no? Y a veces contra la masa, pero la masa sometida, la masa me parece reactiva, ¿no? Cuando hablamos de singularidad, a mí me gusta hablar de singularidad, no solamente individual, sino de la singularidad de colectivas. Es decir, los colectivos que generan sus propias potencias y sus fuerzas activas, ¿no? Deleuze y Guattari hablan de la manada, ¿no? Eso que nos potencia. Magia Aldino, ¿querés comentar? ¿Lo que habías escrito? Ah, que yo estoy un poco mareada. Digo, creo que la vez pasada había alguien dicho algo que me pareció muy interesante, que es que tratemos de seguir el hilo de lo que va sucediendo, porque estamos en el eterno retorno y cambiamos a las políticas de... A mí me marea, yo no lo estoy juzgando ni nada, yo solamente hago el comentario de que salto de un tema al otro y soy un poco capaz más lenta que algunos pensantes que están acá. Si se puede, si no, seguimos así. Pero estaría bueno que tomemos un tema entre todos y armemos un discurso colectivo, como dijo Roberto, en vez de pequeños micro discursos. Esa es la idea, tú bien lo dijiste, en la reunión anterior habíamos planteado eso. Por ahí se dificulta, ahora somos 36 personas, 36, y por ahí se complica, porque por los tiempos y los retardos, pero sí, tratemos del compañero que habló seguir esa línea, y sigamos pensando a partir de lo que se va desarrollando. Tratemos de no saltar, en algún momento vamos a tomar, a retomar los otros temas. Gracias. Bueno, Mose. Eduard Julián había hecho también un comentario, Roberto. Bien. ¿Cuál comentario? No sé si lo querrá decir. Ah. Dice que a propósito de lo dicho por vos, Roberto, la filosofía debe ser una sintomatología, una semiología. Desde allí, el problema de las fuerzas no es un tema de fenómenos, sino dos sentidos, sucesión y apropiación de fuerzas. Perfecto. Sí, sí, sí. Es una sintomatología, es una genealogía, porque cada fenómeno es un síntoma, es un síntoma que se expresa en un contexto, es decir, es síntoma de algo, por lo tanto, hay que ser leído, interpretado. Por eso el tema de la interpretación, y darle sentido a eso que aparece, para revertirlo, porque en última instancia, lo que lee como síntoma, es que, bueno, son fuerzas reactivas. Y lo semiótico, lo semiológico, me parece muy importante, porque también, quizás para el próximo lunes, hagamos una reunión sobre la colonialidad. Entonces, y ahí se plantea esto, que el poder, salto un poquito, pero voy con esto del sentido, que el poder, por ejemplo, del eurocentrismo, no es solamente una geopolítica de un lugar físico, ¿no?, de Europa, sino que es una lógica, es una semiología, es una epistemología de dominación. ¿Se entiende? En este sentido, quería seguir lo de sentido y significación, etc. Bueno, tomo la palabra, ya que, me hiciste acordar, o sea, un comentario chiquito y muy breve, pero me hiciste acordar, sí, realmente acordar, que si nos ponemos a pensar, Nietzsche, la crítica que está haciendo, es a la sociedad occidental europea, o sea, y se mete definitivamente con ella, ¿no? Por eso después menciona en algunos pasajes la vida natural y todas estas cosas que, ya en esos tiempos, bueno, en esos tiempos fundamentalmente, se estaba completamente separando al hombre de la naturaleza, ¿no? Bueno, ya había empezado mucho antes, pero creo que es lo más, lo más crudo que nos pasó, esta distancia entre el ser pensante y el ser vivo, para decirlo de alguna manera. Bueno, ese comentario nada más. cuando hablamos del cuerpo, la importancia del cuerpo y las fuerzas, me parece que es interesante lo que plantea Deleuze, sobre la cuestión del cuerpo como aquellas fuerzas activas, ¿no? El cuerpo, y sobre todo, en contraposición, y acá, en el video, yo, en el video planteaba una especie de topología subjetiva, ¿no? donde está dividido el sujeto, a la manera psicoanalítica, si ustedes quieren, pero en este caso política, donde plantea que estas fuerzas son irruptivas, ¿no? Son irruptivas en el sentido de que no le dan espacio en la superficie individual de la conciencia y de las representaciones significativas de una subjetividad, pero en el marco social-político, en la sociopolítica, donde tampoco se le da lugar a la irrupción de estos movimientos activos, de estas fuerzas activas, ¿no? Entonces, se habla hasta de lo inconsciente, ¿no? El inconsciente como aquellas posibilidades de fuerzas extras, ¿no? que pueden irrumpir en una subjetividad generando, ¿no es cierto?, generando cierta potencia, ¿no? Porque si vemos que nuestra sustancia subjetiva está plagada de fuerzas reactivas y de pasiones tristes, ¿no? La posibilidad de conectarse junto con un colectivo o individualmente o lo que sea, la posibilidad de abrir nuevos flujos, y acá está lo crítico, acá está la inversión de los valores. La inversión de los valores no va del lado de, bueno, a ver, tomemos esto que me da el sistema con esto, cambiemos esto que me da el sistema por esto otro que me da el sistema, no, es casualmente amartillazos, patear el tablero y generar algo nuevo, por eso la idea de lo trágico, como festivo y fundamentalmente como creativo, ¿no? como la fuerza creativa de la novedad. Isma Reyes, Roberto dice, Anthony Nartó, que pienso entra en este grupo de pensadores, se fue a México en el camino de criticar el eurocentrismo, el pensamiento occidental hegemónico. Sí, sí, y, bueno, Anthony Nartó, que es Pineta, le dedicó un long play, como se decía antes, no sé si ustedes lo recuerdan, Anthony Nartó se llamaba el disco, hermoso, cantante de Puentes Amarillo, etcétera, etcétera, ¿no? Este, viajó a México también con los tarahumaras, los indios tarahumaras, ¿no? Esto del peyote, y toda la cuestión de los rituales, sí, sí, bueno, Nartó era un subversivo, ¿no? Bueno, ¿y cuánto hay de lo subversivo y la locura? También es otro tema, ¿no? Cuando el tema es la locura, este, o, bueno, esto de, de la dificultad de sostener estas fuerzas, estas fuerzas activas, la dificultad de sostener, de un cuerpo poderla sostener, ¿no? Bueno, de hecho, Deleuze, habla de, ¿no? De esquizofrenizar el discurso, ¿no? Desandarlo. Y habla de las escrituras de los poetas, ¿no? Cita a Proust, también, en relación a esto de, de ser extranjero en la propia lengua, ¿no? Porque, ¿no? Porque, Poder desandar lo que nos, lo que nos establece, lo que nos determina. Porque la esquizofrenia como modelo, digamos, como modelo político, el esquizoanálisis que habla Deleuze, plantea casualmente esto, una ruptura con la estructura conceptual del neurótico estándar, ¿no? O del sujeto individual estándar, del sujeto común estándar, eso plantea, porque la esquizofrenia lo que plantea es flujos, flujos liberados de alguna forma, ¿no? Magia Aldino, ¿sí? A ver cómo la armo la pregunta. Recién decías de lo de sostener las fuerzas activas, ¿no? Yo digo, capaz que entendí todo mal, pero, a ver, yo lo que más o menos entendí del texto, porque no es, no es fácil, seguir activo-reactivo-activo-reactivo-reactivo-activo y todo eso, y dónde va, y en qué se relaciona, y todo eso. Yo lo que entendí es que las fuerzas reactivas van a perdurar en el hombre porque son esenciales del hombre, el hombre nace con eso, no vamos a sacar más da nunca encima. Entendí esto. Y después otra cosa que entendí es que cuando la fuerza activa surge, no se puede sostener, porque es una chispa. Que después se transforma en una fuerza reactiva. Hasta que después uno profundiza esa fuerza reactiva, creyendo que estaba activo, digamos, por ejemplo, las izquierdas o las derechas, como hablábamos antes, para retomar cosas que estábamos hablando antes. En el momento que tomaron conciencia de esa idea, algo activo hubo ahí, y salieron con esa nueva cosa al mundo. Tarde o temprano eso se termina consumiendo, es como las cosas que se ponen de moda en el sistema, la Coca-Cola, entonces el sistema lo come. Y si es uno activo, se transforma de nuevo en reactivo, por lo cual después hay que profundizar, llegar al fin de eso reactivo, para que a lo mejor surja de nuevo otra chispa, que es activa. Pero creo que vamos a vivir a chispas toda la vida. No vamos a poder sostener las fuerzas activas, porque no sé si el ser humano, por lo menos por ahora, puede hacerlo. Quizás el sobrehombre, ese hombre que le corte la cabeza a la serpiente negra que estaba ahí en el texto, decía, que estaba dentro del profeta, el pastor, no me acuerdo, llegue a poder lograrlo. Pero si no, me parece que vamos a vivir... Lo importante es saber que son reactivas y llevarlas hasta las últimas consecuencias para después no asustarnos de eso. y eso me parece también, ¿no? Bueno, estoy hablando mucho. Un par de ideas nomás. Sí, sí. Sí. Planteé una toda una serie de preguntas esas, ¿no? Obviamente, porque si de pronto tenemos en claro la potencia que en última instancia hasta podemos poner un término felicidad, alegría, creatividad, flujos, ¿no? Donde un sujeto tenga cierta potencia en sus producciones deseantes, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿pero por qué no lo hacemos? Entonces, ahí chocamos con la, por supuesto, con el contexto, con el contexto sociopolítico que impide eso, pero no solamente eso, sino chocamos con nuestra propia, nuestro propio ser personal que se sabotea a sí mismo y, bueno, y prevalecen las fuerzas reactivas en última instancia. Es todo un tema interesantísimo ahí para ver, ¿no? Mientras tú hablabas, recordaba un autor que me parece muy interesante que está en la antípode, es más, sacó un libro en contra de Derez, no en contra, esto lo, que es Alain Badiou, pero que tiene unos trabajos interesantes y sobre todo cuando habla del acontecimiento, ¿no? el concepto de acontecimiento. Entonces, no aparece en cualquier momento estas fuerzas activas acontecimentales, aparece en aquellos momentos, por ejemplo, Badiou no habla del amor, ¿no? Cuando dos seres en ese encuentro de dos que ya dejan de ser uno para de alguna forma pensarse en dos, en la intensidad del dos, o, dice el artista, en su fuerza creativa o en la política, ¿no? En las cuestiones de la producción política, ¿no? De ruptura y de generación, el mayo francés, ¿no? Y que, y por ejemplo, cuando decía de esto de las fuerzas activas, después las reactivas, fíjate lo que pasó, por lo menos como pregunta, ¿no? qué pasó en Rusia, ¿no? Con esto de los soviets, cuando hicieron la gran revolución que fue la esperanza mundial, la revolución rusa, y que de pronto terminó en la cosa nefasta del estalinismo, ¿no? Si fuerzas activas, revolucionarias, generadoras de una fuerza revolucionaria terminaron, ¿no? En fuerzas reactivas de la burocracia estalinista que asesinó a un montón de gente, ¿no? Preguntas. Roberto, Esteban de Melo tiene una pregunta. Ah, sí, se me volvieron dos cuestiones ahí. Esto de lo activo y reactivo, después preguntando dónde entra atrás esto de la voluntad de poder y ya que venían hablando de los soviéticos, esto de que fue una fuerza creadora, se terminó como volviendo algo nefasto. Es como esto de lo instituido, instituyente, así. Se instituye algo nuevo, pero a la vez se institucionaliza y es siempre este movimiento interminable. Fíjese Chile, el ejemplo de Chile. que salieron a las calles, apareció como una chispita tomando la representación de María, una chispita en una secundaria, no recuerdo bien cómo fue, y empezó a organizarse y empezó a generar y puso patas para arriba todo el sistema, cuestionando y buscando toda una cuestión de repensar la constitución, etcétera, etcétera. ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuando ahora vayan a tratar eso, lo va a tomar el Estado probablemente y ahora que hay una fuerza de izquierda, vamos a ver si no se tornan conservadores y aplastan esas ideas revolucionarias, y con respecto a lo que preguntaba Esteban de voluntad de poder, me parece que lo que plantea el autor de alguna forma es que las fuerzas que están en relación con otras fuerzas, la esencia de la fuerza es su relación con otras fuerzas, fuerzas activas en relación con fuerzas reactivas y viceversa, tienen, están como, digamos, como un, dice, un elemento interno a las fuerzas, ¿no? Que de alguna forma las dirige o, bueno, ¿no? Le da, le da una historicidad, una genealogía, ¿no? Este, y transforma las fuerzas activas en una voluntad afirmativa, es decir, la voluntad afirmativa es la que sostiene las fuerzas activas y la voluntad negativa ni lista, vivimos en un tiempo ni lista, son porque son las voluntades ni listas las que gobiernan el universo en este momento, el mundo, digamos, generando y actuando a través de las fuerzas reactivas, ¿se entiende? Algo así me parece que abre un sinfín de preguntas, obviamente, pero es esto, ¿no? La fuerza necesitan la voluntad que es el elemento interno y que le da la historicidad a la genealogía para generar un devenir, por eso la voluntad de poder, ¿no? Es el devenir de las fuerzas, ¿no? Entonces, tenés la fuerza y tenés el devenir de las fuerzas, que ahí está ligado a la síntesis y a la genealogía que hace la voluntad de poder. No sé si te lo compliqué o no sé. Roberto, ahí Raúl, Jorge, Nicolás, Roland, Lobos, hace una pregunta que me parece que se relaciona, espérame que se me movió el chat, muchísimo con lo que están hablando entre Esteban y vos, ¿cómo podemos mantener los hechos activos? ¿Cómo actúan las fuerzas reactivas? Y continúa, ¿cómo lo impide? Dice Raúl. Lo que pasa es que las fuerzas, las fuerzas reactivas están por todos lados. El progresismo, el libre pensador, dice Nietzsche, acá podemos tomar el progresismo, no quiero entrar en la política nacional de Argentina, pero bueno, las izquierdas que de pronto plantean toda una cuestión y de pronto sigue el extractivismo en nuestro país, sigue la miseria en nuestro país, y de pronto las fuerzas de izquierda están ahí. Bueno, entonces, esa es la dificultad, porque estamos sometidos a una semiótica, esto a veces es muy importante, me parece que la lucha política también es una lucha semiótica, porque todo se maneja a través de los conceptos, y un poder reactivo fundamental es lo que se puede, es la alternativa que hay, no hay otra alternativa, casualmente lo lo nichianos del asunto, es decir, no, si hay otras posibilidades, romper con la cosa hegemónica para plantear otras alternativas. ¿Puedo decir algo? Acá, Fidel, Eduardo, ¿querés Raúl contestar? Sí, buenas noches, bueno, voy a vencer mi miedo, que es, creo que, algo reactivo, ¿no? ¿Por qué hay que tener éxito cuando surge lo activo en un colectivo? Yo digo, Hitler rompió con todo, después le fue con la mierda, los soviets rompieron con todo, le fue mal, ¿por qué le tiene que ir bien? Son pasos, pasos, ¿por qué? ¿No es eso justamente un instrumento que tenemos internalizado para desactivar? ¿Por qué le llamó chispitas y no ladrillo de ladrillo? Terminaron mal enloquecieron, se burocratizaron, se comieron al caníbal, no importa, pero rompieron con todo. Hitler, ¿está mal dicho? Está mal, es político incorrecto, ¿qué tengo que decir? ¿Hablar mal? ¿Demonizarlo? No tiene nada que ver demonizarlo a Hitler, estamos hablando de una cuestión de fuerzas y la cuestión no es si estás a la izquierda o si estás a la derecha o si estás a la derecha. No, que Roberto mencionó, que estoy hablando, eran como chispitas de actividad, pero que después se convirtieron por una contradicción interna de fuerzas reactivas, o sea, la revolución de los soviets, en la Unión Soviética, a Hitler no se lo puede mencionar. A ver, en un principio FACTI fue activo puro, Hitler, después, bueno, el devenir fue otro, pero ¿por qué hay que seguir la ruta de los que ganan? Si al principio hay que dar paso tras paso, ¿y por qué no podemos decir eso fue una actividad y después se fue mal, la mierda? los soviets dejaron, no fue que se convirtieron en nada, dejaron una huella y sobre esa huella vendrá otra y sí vendrá realmente una actividad firmada y sostenible, porque si no, cada vez que surge la actividad y no tiene éxito, no fue nada. Entonces, no capitalizamos eso y lo llamamos chispita. ¿Por qué chispita? ¿Por qué no paso? ¿Por qué no jalón? Perdón, Raúl, yo quería decirte algo, por lo menos de lo que yo quise decir. A mí me parece que no se tiene que confundir las fuerzas activas con lo que está bien. Las fuerzas activas no son las que triunfan, no tiene nada que ver con triunfadores ni con el Miercia. A Roberto, pero yo le estaba respondiendo a Roberto. Ah, vos querés que te conteste Roberto, listo, listo, yo me callo, contestale Roberto, dale. No, mirá. Claro, Roberto cuéntame que terminaron mal estas fuerzas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que de alguna forma uno piensa, no sé si en forma reactiva o en forma efectiva, pero uno piensa que en algún momento el mundo tendría que estar orientado de otra forma, ¿no? Es decir, no puede existir tanta desigualdad, no puede ser la mitad del planeta que esté sin agua, hay un montón de cuestiones que están mal, definitivamente mal, muertes permanentes, ¿no? La problemática de la infancia en el mundo, bueno, un sinfín de desigualdades por este sistema que cada vez es más desigual y cada vez genera más efectos nocivos y estragos en las sociedades. Entonces, me parece que de alguna forma lo que uno espera, o por lo menos lo que yo espero en algún punto, es que se produzca en algún momento de estas chispitas que surja una revolución o un movimiento que de alguna forma vaya consolidando algo, pero claro, lo que pasa es que estamos contra fuerzas tan poderosas, la articulación mundial, económica, social, política es terrible, entonces, ¿cómo revertir eso? ¿cómo invertir las fuerzas reinantes en el mundo? Sería la cuestión, ¿no? Pero bueno, es difícil, por eso las chispas que se hacen pradera, incendios de pradera, de pronto son las pagadas y bueno, y de nuevo un recomenzar. Lo interesante es que siempre hay un recomenzar, siempre hay un recomenzar. Se hizo un silencio. Continúo con los comentarios, Roberto. Sí, sí. Fidel Eduardo Chaparro Torres hace una reflexión, dice, la culpa es una invención occidental y que hay una cierta nostalgia o tristeza en el ser humano. Y Carlos Cardona pide la palabra en relación a alguna cuestión hablada hace algún ratito. Bien. Carlos. Gracias, Janina. Ah, perdón. Bueno, pues es que me queda resonando como esa dificultad que se plantea en cuanto a ser constantemente activo o atender hacia las fuerzas activas. Hay una dificultad que me parece a mí que es más fácil cuando se dice que cuando uno trata de ponerla en práctica. Me parece que es igual a lo que pasa con el concepto de construcción. Todo el mundo se deconstruye y soy un sujeto deconstruido, pero las implicaciones van más allá, ¿cierto? Como que tocan el inconsciente y decimos muy conscientemente lo que es la fuerza activa, lo que es deconstruirse pero según el texto viene es desde lo inconsciente, ¿no? Desde algo que no es tan racionalizado. Entonces ahí es una cuestión que es súper complicada tanto desde la individualidad, desde la cotidianidad de nosotros como individuos plantearnos la vida como una obra de arte, por decirlo así, como plantearse cuestiones políticas en colectivo. ¿Por qué? Porque, bien lo decían ahí, hay unas fuerzas reactivas grandes que están influyendo constantemente que hacen que cuando haya un estallido social, por ejemplo, estabas hablando ahorita de Chile, yo hablo acá de Colombia, 2019, que vienen como que también protestas siguiendo como que una oleada latinoamericana me parece a mí bastante fuerte y es, bueno, ¿qué pasa? Hay un montón de diferencias ahí manifestándose, ¿cierto? reactivas, creadoras, paradas desde el arte, paradas desde lo del género y demás, un montón de cuestiones bastante interesantes, pero cuando se trata de recoger todo eso y hay reuniones, lo primero que empiezan a llegar ahí son sindicatos y partidos políticos, ¿cierto? A decir, una o sea, una a nosotros que nosotros somos la salvación y se generan ahí un montón de debates que son reuniones interminables y nunca concluyen en nada y a la final me parece que lo activo sigue moviéndose pero es difícil porque uno piensa como decías desde lo reactivo y es, bueno, necesitamos que se organice pero a la final no porque le quita potencia, es una cuestión bastante complicada me parece a mí. Gracias. José, Miguel A, hace un comentario no sé bien a qué se refiere José Miguel querrá tomar la palabra Tomen la palabra chicos esto no es de todos participemos todos mi comentario era muy sencillo que estábamos hablando de la chispa el comentario fue que cuando se vive en la oscuridad reactiva una chispa es como luz no es tan poca cosa linda imagen linda imagen no es tan poca cosa bueno pedías la palabra nuevamente yo yo quería agregar algo nada más Estela quería agregar que me parece que se están digamos que son cuestiones de estructura las que se plantean a nivel filosófico las fuerzas no es mi fuerza no es la fuerza de la política me parece que tiene que ver con el movimiento propio de la vida y del cuerpo entonces me parece que digamos sustraer esos esos significantes llamémoslo esos elementos y arrastrarlos hacia un discurso ya sea político ya sea partidista es como querer hacer uso de algo que a ver que que es propio que tiene vida propia me parece ¿no? porque tanto el eterno retorno como digamos la dirección de de las fuerzas son cuestiones de la física en un punto y me parece que tiene que ver tanto con la vida como con la muerte y bueno y si se sustraen estos elementos y se los subjetiviza y se los apropia ahí hay otro movimiento que me parece que hay que empezar a tomar con pinzas ¿no? a tomar con pinzas y hablar de otra manera me parece ¿no? hablar de otra manera pero bueno es eso lo que quería señalar pero es genial lo que tú dices Estela hablar de otra manera lo que pasa que como estamos colonizados semióticamente llevamos sin darnos cuenta a las categorías ¿no? a las clasificaciones de nuestro nuestro ser eurocentrista digamos de alguna forma este pero totalmente me parece que esto esto del cuerpo es fundamental y me parece para seguir un poco con la imagen de las fuerzas reactivas Nietzsche y de Les toma la fuerza del resentimiento la mala conciencia y el ideal ascético recuerden estos tres elementos fuertes ¿no? el resentimiento contra el otro ¿no? el espíritu de venganza etcétera etcétera que luego a través de la mala conciencia y a través del sacerdote del cristianismo etcétera etcétera genera una inversión de la fuerza y entonces el que la fuerza es del sujeto contra sí mismo es decir ya la agresión o la venganza no es hacia el otro sino es contra sí mismo ¿no? la culpa la culpa y dice Nietzsche y de Les que de pronto bueno y estos dos elementos el resentimiento y la mala conciencia terminan sintetizados por el ideal ascético ¿no? este de de los ideales de la cosa abstracta ¿no? de todo esto que es una especie de síntesis de todo entonces como serían estas tres fuerzas las fuerzas nihilistas las fuerzas negativas las fuerzas que deprecian y ahí tomamos el tema del cuerpo que deprecian la vida porque de alguna forma también este proyecto que estamos compartiendo todos es una política del vivir más que una política macro-política institucionalizada ¿no? por lo menos es mi idea ¿no? la posibilidad de esto ¿no? una política del vivir entonces estas son las fuerzas y acá me parece que un poco la sustancia nihiliana es esto ¿no? son esas fuerzas que revierten que taponan que limitan a las fuerzas del vivir para llevar a la vida una vida cansada de pasiones tristes de una vida conservadora una vida adaptada una vida sumisa ¿no? me parece que eso me parece que es muy poderoso el hecho sí, sí son ejercicios de dominación digamos es decir el mundo el mundo se tiene que organizar de alguna forma y a través del orden político de las organizaciones internacionales y el sostenimiento de una economía capitalista ¿no? y una política neoliberal y un capitalismo cada vez más abstracto cada vez que lleva las fuerzas al extremo ¿no? generan esto esto es lo que tenemos entonces es muy difícil es muy difícil la posibilidad de pasar por los intersticios de esto para revertir este gran poder que tiene ¿no? pero bueno es así perdón Carlos Cardona quería hablar pero yo voy a decir algo una palabra sencillita creo yo el mundo se está organizando de otra manera yo estoy convencida de eso lo que pasa es que no está en internet no está en las noticias no sale en el diario pero el mundo se está organizando de otra manera con estas chispas yo le puse chispas vaya a saber por qué que están alrededor de todo el mundo en todo lo que es el tratamiento de la ecología el tratamiento de la naturaleza todas las culturas rechazadas originarias toda la revalorización o sea otro sistema de valores para mí el mundo se está reorganizando de otra manera eso sí, sí que lo tenemos que pensar ¿no? segura totalmente de acuerdo no pasa por las políticas de arriba para abajo es una política es una micropolítica es la micropolítica real digamos la que empuja con la fuerza real la que genera la gente trabajando porque los políticos que están en el gobierno son votados por nosotros o sea nosotros los ponemos o sea nosotros tenemos una voluntad de poder poner la voluntad de poder en hacer algo o pensar diferente o sostener otras ideas y llevarlas adelante hasta el fin es política micropolítica y es lo que está cambiando lo que lo va a cambiar al mundo bueno pero ojo ojo con eso por no haberte convencido no sé si lo veré pero va a cambiar ojo ojo con eso porque tú dices y acá hay una trampa ¿no? que esperemos que en algún momento podamos trabajar esto de democracias representativas y las democracias más radicales o más participativas ¿no? es interesante eso porque en realidad nosotros tenemos un poder activo de votar pero ahí le estamos delegando todo el poder a los representantes todos corruptos todos corruptos ¿no? o más o menos corruptos entonces ¿qué poder? ahí ya estamos delegando una fuerza terrible ¿no? porque bueno el sistema está organizado de esta forma ¿puedo decir algo? le tocaba a Carlos Cardona antes de mí perdón no sé si lo vieron en el chat y yo hablé en el medio y le pedí disculpas Carlos sí 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 gracias no pues pensando también bueno un poco lo que lo que decía nuestra compañera anterior que solo veo map no veo el nombre pero pero me parecía bastante bueno bastante interesante porque pues digamos como que lo que se sigue a estas fuerzas que para mí son activas que no se dejan acaparar por digamos como que un aparato ya establecido así muerto un cuerpo organizado ¿no? me parece que ahí se arrastra también la noción de cuerpo pero un cuerpo sin órganos que desarrolla de les que es un cuerpo un cuerpo que ama la vida pero la ama a tal punto que está dispuesto a morir para generar más vida ¿no? y para mí lo que estamos haciendo o lo que en este momento lo que se hace en la gran mayoría porque si yo reconozco como estas estas micropolíticas que hay en los territorios pero la mayoría de gente ama la vida reactiva ¿no? y defiende la vida reactiva incluso está de acuerdo a que se armen falsos judiciales o que se criminalice a estas personas que todavía siguen tratando de construir algo diferente a que vayan y de pronto un barriecito que tiene una huerta entonces no es espacio es mío y llamamos a la policía y que nos destruyan eso y esta gente entonces peleando ahí los criminalizan y resulta bueno genera un poco de conflictos ahí de resistencia a estas digamos como estas micropolíticas y ya eso era lo que quería decir gracias pide la palabra Guillermo Díaz y después Freddy Alca Rodríguez gracias bueno sí estoy agradecido por el encuentro y todos y cada uno estoy tomando notas porque hay bastante y se va abriendo y se va abriendo pensaba en esto de las micropolíticas voy a ser breve respecto a la novedad que sería una política que no que fuera emancipatoria pero digamos no revolucionaria en el sentido de lo reactivo y pensaba en un ejemplo así bastante acotado que es con mi práctica cotidiana que es hablar con personas que padecen la política de la familia que es una institución etcétera entonces bueno está esa cuestión de lo reactivo todo un hacer todo un hacer sobre la vida que es el término que quería resaltar que es un término así como uff tiene una potencia de bueno la vida es la vida y listo que vamos a abrir ahí si nosotros sabemos que es la vida pero en estas políticas de reacción la vida que se anhela que se pretende por la cual también se trabaja y se transpira mucho es toda una vida pensada en contra de la vida de la familia entonces me parece que hay una cuestión de la micropolítica no sé qué práctica habría que nombrarla o fabricarla o inventarla si no está inventado qué práctica puede alojar que el hablante se pregunte por términos como la vida o si existe si en esa vida que llama la vida él tiene un tipo de existencia y si la existencia que tiene bajo el peso de un término como la vida es una existencia que responde a lo reactivo o es una existencia que se la va a inventar el ejemplo muy concreto es alguien que no es de mi práctica pero un colega en donde una persona estaba totalmente eufórica y está muy contenta porque ha hecho una revolución en sí misma en su vida digamos porque había ido corriendo a sacar a anotarse en el partido comunista siendo que ella pertenecía a una familia de clase a esa y que bueno ahora sí sentía que empezaba su verdadera vida cuando lo que seguía ir eran todos sus ideales en contra de la vida institucional parece que ese orden de la atención es identificatoria alienatoria es distinta que una política de que alguien diga bueno no voy corriendo a cambiar nada en mi cuerpo o en mis identidades políticas o orientación sexual como se llame sino que pueda tomarse un tiempo de pensar si es un existente como hablante es un existente bajo la potencia un término como la vida y que política de existente tiene porque en donde entre a un club no importa la camiseta que sea va a tener que alienarse bajo los términos del otro así rápidamente un poquito eso pero bueno para pensarlo para desarrollarlo y si hay algún escrito o unas líneas que pueda acercar genial genial dos elementos ahí con lo que tú dices para seguir un poco el hilo que traes una me olvidé no este no vuelve vuelve seguro que vuelve esto de la familia y estaba bueno me acuerdo que estaba bueno vuelve por eso vuelve bueno era esto ahí se está sumando gente mirá la hora dos cosas esto primero me parece que también es muy nichiano esto de que por ahí lo nombraron el cuerpo esto se tiene que sentir se tiene que más del lado de las entrañas que del lado del pensamiento me parece me parece por un lado ¿por qué? porque porque de alguna forma si lo tomamos como un elemento solamente intelectual todos tenemos saber todos sabemos lo que es una revolución lo que es esto a nivel conceptual más o menos estando frente a un televisor en algún momento sale lo que es una revolución lo que es más allá de la colonización de la televisión y todo eso más allá de eso lo que me parece y acá tomamos el otro elemento del eterno retorno es la posibilidad de que esos flujos que en algún momento son micro acontecimientos en la vida singular y con algún otro digamos en alguna colectividad en alguna escena en alguna situación que me generó algo diferente una potencia diferente eso hay que quererlo de la forma de forma tal para que se pueda repetir entonces uno puede de alguna forma me parece para pensarlo cristianamente poder sostener algo digamos es decir por ejemplo en lo mío personal en este sentido la posibilidad de armar esta participación de grupos lleva todo un trabajo lleva tiempo parece que no pero lleva tiempo tengo que armar cosas escritos algún video recibir gente que quiere sumarse bueno toda una serie de cuestiones para sostener este espacio colectivo y por ahí gente viene se va no participan bueno qué sé yo entonces pero pero esto la posibilidad de sostenerlo es esto si no uno dice bueno ya está ya hice la mía bueno listo me parece que ese es un elemento interesante para la posibilidad que tiene que haber un suplemento tiene que haber un plus y ese suplemento es la voluntad de poder Nietzscheana ¿no? que hace no es complemento no es complemento suplemento es complemento claro suplemento es decir es una suma un plus algo que se adhiere a las fuerzas y le da la motivación para que continúe y que el eterno retorno sea un devenir activo digamos esto en los papeles por supuesto pero me parece interesante porque tiene algo que ver con la con la consistencia y con la insistencia de un sujeto en sus devenires propios por un lado ahora por otro lado y cierro con esto vuelvo a la primera reunión que tuvimos no sé si alguno estuvo que era de Ranciere sobre el maestro ignorante ¿qué dice Ranciere? y Ranciere dice que el saber construido el saber construido en las escuelas son saberes estáticos son saberes casualmente reactivos ¿no? de la institución que aplasta las subjetividades aplasta las subjetividades y dice él esto que viene de arriba vertical de la institución al docente del docente verticalmente al niño y el niño que tiene que repetir el texto entonces dice Ranciere pero lo que no se lo que se pierde es ese niño que en sus primeras primeras concepciones del mundo va tomando va asimilando una palabra con una imagen con otra palabra con una imagen ¿no? con el mundo y va con prueba y error va generando en una diversidad y en una multiplicidad acá vuelve lo nichiano multiplicidad y pluralidad va armando un mundo ¿no? con una actividad y una potencia y un devenir del niño impresionante por eso también Nietzsche habla del devenir niño ¿no? entonces entonces dice Ranciere bueno toda esa potencia de la subjetividad es aplastada para armar sujetos adaptados en vez de poder armar una educación diferente que permita la expresión de las singularidades y en grupo las potencias de esos niños ¿no? bueno eso quería decir Guillermo guardame un minutito había pedido la palabra Freddy Alca Rodríguez claro claro ¿estamos? buenas ¿se escucha? bueno saludarlos este gusto de conocerlos bueno sobre todo yo considero que hay que un poco o al menos lo voy a decir de mi manera ¿no? ¿quiénes son los que establecen se corta Freddy se corta no no se te escucha bien Freddy a ver ¿podés volver? dentro de la sociedad ¿no? y creo que son ellos los que hacen una especie de ya creo que mejor lo escribo y lo mando sí se entrecorta se entrecorta no se entiende lo que dices escribilo escribilo en el chat mientras tanto leo un comentario que había hecho Esteban dice que no recuerda bien el autor que cree que es Latour con otra persona que definía la política como cosmopolítica o sea la capacidad que tenemos de pensar nuevos mundos de forma colectiva autor que sería interesante de ver y junto a él a Donna Haraway ¿no? también muy interesante manifiesto Sibor etcétera muy interesante eso bueno Nietzsche habla de que también de cierta cosmología porque esto de la fuerza no es solamente una cuestión humana Nietzsche habla de las fuerzas como elemento también de cosmos ¿no? es más dice que esto de la causalidad y la determinación de la fuerza es un concepto humano que en realidad no hay una causalidad no hay una responsabilidad de la fuerza etcétera etcétera ¿no? ahí podemos también cotejarlo Guillermo querés hacer tu intervención mientras Freddy escribe breve porque lo escuchaba Roberto a partir de la intervención y bueno como venimos conversando a mí se me arma un punto que voy a intentar trabajar que es nuevamente esta cuestión de que las subjetividades aplastadas que como citabas en Ranciere tenemos que hacer la antecedencia que es una subjetividad que también está constituida a partir de los términos del otro de la institución la escuela a la familia entonces ya esa subjetividad necesariamente entiendo yo tendré que ver un poquito más pero entiendo que ya es una subjetividad necesariamente alienada a los términos del otro necesariamente alienada porque si no no se entra no se entra a hablar no es natural hablar que los cuerpos hablan es una cosa totalmente increíble y milagrosa no todos los cuerpos hablan bueno pero entonces digo esa subjetividad ya está condicionada etcétera etcétera bueno ahí están los debates del determinismo del inconsciente etcétera ahora hay algo del orden con estos términos se me ocurren pueden ser otro hay algo de la revolución que vuelve al mismo lugar porque está reaccionariamente respondiendo a la política de la subjetividad formada en la institución y se reacciona con eso buscando otra subjetividad y entonces a veces buscando otra vida lo que se repite el eterno retorno lo entiendo así buscando otra vida el hablante encuentra una variante digamos de la vida institucional entonces escucho esto bueno yo no voy a repetir con mis hijos todo lo que mis padres hicieron conmigo bueno buenísimo arma todo a otro mundo para esos hijos y de alguna forma no tiene por qué preguntarse si eso simplemente es una reproducción una repetición de lo mismo en lo diferente ahora parece que hay un punto quizás se pueda ir abriendo a mí me interesa lo intentaré que es cuál es la experiencia de un orden de desalienación de las subjetividades formadas en las instituciones y no de modo reaccionario que traté de decirlo ahora que después que me escuché les agradezco que me dejen nuevamente tomar la palabra me escuché cuando traté de decirlo en el sentido de la pregunta del existente bajo los términos de la vida por ejemplo no es lo mismo decir bueno voy a decidir pensar qué vida voy a hacer sino estoy en condiciones de pensar por mí mismo emancipadamente dónde voy a alojar mi existencia o van a ser versiones de la vida o van a ser versiones políticas a la derecha a la izquierda arriba abajo para atrás para adelante de la subjetividad de salida que es la que viene del otro necesariamente por ahí lo estoy pensando algo más emancipatorio o micropolítico hay gente pide la palabra sí pide la palabra María Alejandra Morales y después Esteban de Melo bueno primero quiero aclarar no sé con la pantalla de video porque tengo mala conectividad hoy yo creo que un punto relacionándolo con otro autor creo que el tema del eterno retorno es el eterno retorno a la cultura patriarcal a mí me gustó cuando leí Humberto Maturana un libro de transformación en la convivencia y justamente el planteo de él es que el problema está en negar que la vida social se basa en el consenso y la cooperación y no en la lucha agresiva es decir si queremos vivir conjuntamente necesitamos coordinar consensos que se restringen con una cultura que se mueve la ira y la agresión esto se reproduce en por mi observación local en movimientos y grupos que tienen su vertina en el orden instituido pero no se logra hacer ese salto entonces el punto es la negación sistemática del otro y se niega digamos el amor como una postura de interconexión armoniosa de toda la existencia tanto la humana como con el entorno entonces creo que el punto es cómo se puede llegar a trabajar el tema del amor como una emoción central que es base de la conservación misma de la especie y dejar de vivir agrediendo eso nada más quería decir bárbaro bárbaro da para mucho eso pero bueno lo que sí más allá si le ponemos la cuestión del amor que tiene que ver con los sentimientos con el afecto con el reconocimiento del otro también en contra de lo que es la confrontación imaginaria yo o el otro permanente situación individualizante estar contra el otro que es propia también de este sistema que vivimos bueno voy a solo quería hablar un poco de las líneas para pensar un poco de estos procesos estos microprocesos que se se dan para cambiar un poco las cosas esto de las líneas de fuga que son un poco misteriosas así por ahí no no sabría desarrollarlo más pero es como que esto es como que rompe los procesos así venimos dando se viene dando algo y de repente pasa algo que no sabemos de dónde de qué orden es pero cambia todo el proceso básicamente eso quería aportar bueno tal cual Esteban tú lo dijiste que es el desarrollo que hace Deleuze casualmente de esto los puntos de fuga las líneas de fuga son eso son fuerzas activas que subvierten que se van por los interticios hechos por la por la superficie digamos conservadora superficie social o situacional que existe e irrumpen como ruptura y generan ahí un efecto un efecto y ahí agregaría bueno puntos de fuga líneas activas acontecimientos bueno toda una serie de cosas que van en el mismo sentido ¿no? bueno digo algo que están todos calladitos este lo de los líneas de fuga claro y el acontecimiento una cosa que tiene relación con algo que dijiste Roberto pero no me acuerdo a qué venía que el tema no es sostener el acontecimiento porque el acontecimiento una vez que acontece uno ya no es la misma persona ya no piensa igual ya cambió el acontecimiento el acontecimiento existe por sí mismo y ya es un cambio entonces esperar que ese cambio de cambios es como una redundancia para decir de una manera ¿no? porque es un cambio o sea son micro cambios que se van dando en las micropolíticas que no se quita que también la gente que esté en micropolíticas no tenga actitudes reactivas tampoco es eso ¿eh? o sea reactivo y activo es una cosa que la tenemos todos Deleuze decía el tema no es hacer la revolución sino devenir revolucionario ¿no? y eso es re difícil a ver todos los días cada vez que le voy a tratar de comer a los gatos pienso si no se le reactiva digamos o sea que claro no es fácil la vida cotidiana no se reactiva hay una poesía de Cortázar muy buena que se llama me caigo y me levanto que él dice que nunca se sabe cuando uno recae y que puede recaer cuando se está afeitando sin un solo tajito cuando salió del cine recae sin conciencia como si nunca antes eso para mí es una me encantaría que la lean se llama me caigo y me levanto es una oda a las recayentes que serían los reactivos que son todos pero el acontecimiento cuando esa chispa cuando hace chispa cambió iluminó de una manera que vos ya la tenés me parece a mí ya la tenés después puede apagarse pero eso ya te hizo distinto va un comentario es que es que esa exactamente lo pensemos al revés es decir ese eterno retorno ¿no? o ese empuje para generar algo nuevo no se puede dar si las subjetividades no tienen no tienen las huellas de esos micro acontecimientos es decir tiene que estar encarnado si no no hay empuje ¿no? no hay empuje tanto individual ni colectivo es decir es esa vivencia como tú dices que te cambia de alguna forma porque te ha marcado y yo agregaría no solamente como adulto sino alguna fuerza en nuestra historia personal y tomo acá vuelvo a Ranciere desde la infancia ¿no? algunas cuestiones que me sintonizan con estos puntos de fuga con este sentir otra cosa con esta con esta posibilidad de experimentar otra cosa ¿no? es lo que me va a dar esas marcas que he tenido en algún momento de mi vida son las que me van a dar el soporte corporal y sentimental para poder generar algo otro una palabra estoy en la en la cola primera hay un texto el último texto de Gilles Deleuze que se llama La inmanencia una vida que es la última carta que escribe antes de su decisión digamos de quitársela y de la que Giorgio Agamben hace un comentario muy muy interesante y que trae digamos a colación la cuestión de la chispa de vida ¿no? el texto de Agamben está digamos basado sobre esa carta de Gilles Deleuze y sobre un cuento de Dickens en el que es digamos alguien que es un canalla en la vida está al borde de morir y en un momento algo vuelve en él de vida como si fuera su último instante y la gente que lo rodeaba puede separar puede separar al observarlo esa chispa de vida del individuo canalla entonces es como si separara el bios esa chispa de vida que tiene otro color al sobrevivir del viviente el bios del zoe a partir de ahí Agamben va a ser un trabajo muy muy interesante a propósito de esta decisión y algo que me parece que es trascendental es inmanente pero también es trascendente me parece que si en algún momento se puede tocar ese texto es maravilloso pero me parece que la chispa de vida va por el lado de lo trans individual y separada obviamente del sujeto que la encarne bueno esto que plantea Estela también nos marca esto de lo pos humano también esto de pos humano trans individual digamos hay como una como una una fuerza de trascender Donna Haraway y otros autores más de trascender esta cuestión de lo humano individual de esta cuestión de este empastarse en una forma de pensar occidental con toda la filosofía occidental y con toda esta cuestión bueno vamos a tratar si nos sostenemos entre todos si todos sostenemos este espacio vamos a seguir sumando gente sumando autores y temáticas ¿no? así que lo que les pido siempre es que me manden algunos textos porque por ejemplo para la yo quería para que no pasen 15 días pensé un texto sobre esto de colonialidad ¿no? para tomar un poco las raíces nuestras ¿no? de acá de América este y hacer un artículo tendrá 20 páginas así que lo podemos hacer para el lunes que viene si ustedes quieren no sé qué les parece así no esperamos 15 días no son textos tan largos una cosa más corta más acotada y que lo seguimos porque la idea es que sigamos sigamos articulando todos estos encuentros ¿no? para que no sea un encuentro una cosa sino que tengan una continuidad que tengan algo algo que genere estas fuerzas activas digamos para el grupo acá escribió Freddy Alca ¿quieren que lo lean? bueno quienes establecen lo que es bueno y malo para la sociedad son los que enseñan a otros esos principios valorativos que lo hacen evaluando la fuerza activa va contra ellos toda chispa como lo llamaron no es un acontecimiento simple sino que va formándose en el cuerpo social fuerzas reactivas hasta que logran estallar mediante una transmutación de valores y si existe alguna perdón y si existe alguna histórica de la fuerza activa es apuntando primero a quienes son los que establecen lo que es bueno y lo que es malo para la para la bueno ahí quedó para la muy interesante lo que escribe muy bien aparte quedó quedó lo de la chispa quedó quedó instituido lo de la chispa bueno chicos llevamos una hora y 43 minutos nos ha pegado una paliza a todos nosotros de alguna forma no sé qué les parece para la próxima quieren que trabajemos esto de de nuestro lugar de lugar de colonizado de pensar esto en contra me parece que el autor Mignolo creo que Mignolo Mignolo me parece que es muy interesante no sé qué les parece para que tomamos por decir yo lo mando los formularios nadie le da bola a los formularios que mando tres o cuatro tiran cualquier cosa así que no sé decidamos ahora qué qué quieren para la próxima buenas noches estoy de acuerdo que sí podemos abordar el texto de Mignolo alguna otra idea o alguna otra alternativa pues es bueno porque de alguna forma con esto de de lo de colonial se está trayendo acá la cuestión de de las dominan dominador dominado y también lo que nombraban de estamos todavía en un pensamiento occidental y esto trata de pensar desde otro lugar desde otra otros lugares otra topología bien exacto tú lo has dicho muy bien carlos también ver hay algunos kush creo que el argentino también que es interesante hay otro autor que no es argentino que habla que habla de corazonar fíjense que frase interesante hablamos del cuerpo corazonar como en contraposición con el logos occidental también es interesante digamos pero a lo mejor puede hacer esta una puerta de entrada para para pensar desde nuestro lugar ¿no? así que bueno gente ha estado muy buena la reunión realmente difícil el texto difícil el texto pero bueno algo algo lo pudimos algo lo pudimos articular ¿no? no sé ¿qué les parece? sí yo quería solamente agradecer primero la invitación fui invitada hoy y no tuve contacto con los textos después que me digan por lo menos cuáles fueron para te los mando te los mando gracias gracias bueno buenísimo y por otro lado también había algunas cositas que me resonaban con lo que después toma Nietzsche como no ser gobernado de este modo de la problematización que la genealogía que hace que toma de Nietzsche por supuesto pero me parecía como que es un autor muy importante para pensar la actualidad siempre por justamente esta indagación que hace hacia lo que no hacia lo que no vemos sino hacia lo que vemos poder en cuestión de nuevo esta vida estas prácticas ¿no? como no ser gobernados estar viendo todo el tiempo una reflexión crítica vecino en las prácticas como estaban planteando de otros modos ¿cuál es el autor? perdón se me escapó lo del autor ah Michel Foucault perfecto sí por supuesto por supuesto me encanta lo de la colonialidad me encanta ese tema básicamente cuestionarnos nuestras prácticas como no ser gobernados de este modo exacto exacto ahí tenemos ahí tenemos un filón ahí tenemos un filón importante con muchos pensadores latinoamericanos bueno anticapitalistas pero sobre todo bueno deliberación etcétera etcétera hay bastantes referentes que podemos ir sumando y agregando así que bueno yo después Silvina te paso el link donde están guardadas todos los textos que hemos trabajado hasta ahora buenísimo así que ahí te lo voy a pasar no sé si tengo tu tengo tu whatsapp menos con nos comunicamos sí recién yo me comuniqué por el whatsapp con el link bárbaro que buen diálogo que hace mucho que no he escuchado un diálogo tan no sé si decir constructivo pero sí 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 como que realmente de reflexión de mucho cuidado al otro respeto cosas que fuera del polémico de la polémica y todo esto que está tan de moda en los discursos aparte toda esta violencia en las redes por ejemplo esta violencia de confrontativa esta cuestión no llevamos esta es la cuarta reunión y realmente han sido todas muy productivas quizás con algunas dificultades en la organización pero bueno pero han salido muy buenas la reunión anterior que vimos a Jung Han el aroma del tiempo que hubo 45 personas y también se pudo dar una cosa también muy buena y esta muy intensa a mí me resultó muy intenso esta reunión de hoy sobre todo por el autor seguramente o los autores así que bueno gente esperemos que se haya podido grabar esperemos que se haya podido grabar vamos a ver así que si se grabó después lo pongo allá junto con nosotros con el material que tenemos así que bueno entonces nos vemos ya no 15 días sino con este texto que les voy a subir y nos vemos el lunes próximo así que es un texto corto creo que 20 páginas fácil de leer así que así que muy 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 interesante así que nos vemos en la próxima nos vemos gracias nos vemos chau chau hasta luego gracias gracias hasta luego nos vemos un placer un placer chau 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 Gracias por ver el video.